Empiezan los penaltis, ¿va Pedro? ¡Pedro! 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 ¡Fuera! ¡Tutorial de penaltis! ¡Jejeje! La puta carrerilla, tío Es que soy supersticioso y las carrerillas cortas siempre fallan Bueno, no cae ¿Primer penalti a mamar? Primer penalti a fuera, señores A ver quién va a tirar ahora Prepara el rayo a llegar El rayo a la onda de golpe, señores Fallo de percepción Fallo de caricatura Le va a pegar el 24 ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani! Le va a pegar el 24 El 24 tiene miedo, señores Le va a atajar Dani Ahí está Se prepara Se apunta ¡Oh! Que bien lo tiró, tío Bien pateado, señores Bien pateado A la encuadra derecha ¡Hostia, tú! ¡Panoblejas! ¡De caliente! ¡Panoblejas de caliente, chaval! Se quieren cumbraar Se quieren cumbraar ¡Panoblejas, va! Ahí está Ahí está el troquecito ¡Che va! Está nervioso el portero Se mueve para el lado Se mueve para el otro ¡Tomo aprieta el Wanda, oiga! ¡Tomo aprieta el Wanda, señores! ¡Catorce mil personas, por lo menos! ¡Catorce mil almas que parecen 77 mil! La acomoda ¿Cómo es este? Noblejas La acomoda Noblejas La acomoda Noblejas Se prepara Da un pasito Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete pasitos, señores La va agarrada Ahí está ¡Tirol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! Sí, sí, sí ¡No, no, no! Sí, sí, sí Siete, ¿no? No, no, no Creo que sí Sí, Enzo, Enzo grita la afición Vamos, Enzo Enzo pateará afuera La va a acomodar, Enzo Va a ir al palo izquierdo de Dani Ya se lo voy diciendo Uy, uy, uy Lo ve, lo ve el guacho, eh Lo veo, lo veo, lo veo acá A ver si Dani igual lo ve conmigo Se va a preparar Tres, cuatro, cinco pasitos Cortitos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vanta Jodayel, señores! ¡Vamos! ¡Jodayel, señores! Ahí se cae el estadio encima Y vamos Ahí está Le vamos a pegar cerros, señores ¡Es por fin! 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 ¿Quién va? Va a ir más Va a ir más Con un pasito muy Está haciendo menos Mira, mira Rodri no aguanta la presión, eh Está de pie, nerviosísimo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jodri! ¿Vale? 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 Yo del Atleti, segundo, de Fasitivo ¡Ay, ay, ay! ¡Ese me gusta! Siempre rojo y blanco ¡Va! ¡La acomoda Isma! ¡Vamos Isma! ¡Vamos Isma! ¡Vamos Isma! ¡Vamos Isma! Ahí está El primero se revaló Pedrito y la mandó para la China Sí Pero bueno Da igual El penalti se mueve Ahí está Isma la acomoda Una, dos, tres ¿Cuántas veces lo va a acomodar, mijo? Lo está alisando Está poniéndole la cal nueva Uno, dos, tres Cuatro, cinco Una carrería No, Rodri, no lo gafes Ahí está Ahí está Ahí está ¡Tiroooool! ¡Bol! 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 Él le va a pegar el bichita El bichita ¿Quién es? Si conoces lo haces ¡Bol! La carrerita corta Al final no fallaron, Rodri ¡Bol! ¡Bol! ¿La carrerita corta qué? Dani Mendes ¡Dani! 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 Se va a preparar El portero ¡Dani! Se acomoda Uno, dos, tres, cuatro Carrera corta Se viene Ahí está Pateó Uno, dos, tres Pasito corto Se prepara ¡Tiroooool! ¡Dani! El portero ¡Dani! 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 ¡Tiroooool! ¡Vamos! Te dije que por lo menos para dos, este muchacho ¡Qué pordeo! No conozco A mi no me pará ninguno en el entrenamiento, pero ahora, para todo ¿Quién le va a pegar, señor? Vamos orilla, tú Vamos orilla El guacho Le va a pegar el guachito Vamos Le va a pegar el guachito ¡El guachito! Pero tranquilo, que este ya viene de la selección, así que ahí está Pelayo, se prepara, se prepara, tiró, ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El del guacho! ¡Más guacho que nunca, señores! ¡Que bien, que bien, que bien, que bien! Bueno, señores, se ataja el Sporting, se ataja Dani, el Sporting se clasifica y se puede enfrentar contra el Legale. ¡Vamos! ¡DANI! 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 Bueno, señores, se viene. ¡Mucha presión ahora! ¡Arriba! ¡Se va a pegar! ¡Se va a pegar! ¡DANI se convierte en figura! ¡A ver, señores! ¡A ver, señores! ¡Se convierte en figura! ¡Ahí está, tiró! ¡R uncle! ¡Oh! ¡Muchero! ¡Muchero! ¡Portero por lado, pelota pa'l otro! ¡Señores! ¡Muchero bien, darauftale! ¿Cómo es? ¡Muchero bien, Wiegktale! ¡Muchero bien, señores! Tienen su bota la clasificación del Sporting señores El único muchacho que ha hecho gol del Sporting esta noche Ahí está la comoda Está un poco nervioso, ya lo veo Pero bueno, el portero dice que no, que no, que no Pero bueno, ahí está, el morocho Ahí está, el morocho Uno, dos, tres ¡Tirón! Así patea mi abuela Así patea mi abuela Y bueno, están las manos de Dani Están las manos de Dani, señores Si para Dani, pasamos, sin para nada pasamos Otra oportunidad para el Sporting A ver Dani, conviértete, va a jalar A ver Dani, señores Está un poco nervioso Está un poco nerviosa la tribuna Se va a preparar A ver si tira Ahí está, tiró ¡Oh! ¡La tocó, chaval! ¡La tocó, Dani! ¡Pero bueno! ¡Dios! ¡Qué pena! Una pena, pero bueno, señores A ver qué pasa Me va a pegar Nachito Me va a pegar Nachito A ver qué pasa, señores Con esta definición de penales De loco De loco Es una cosa de loco, señores Se le escapó Tenía martequilla en las manos, Dani Sí, bueno, a ver Cuál es lo fuerte Todo lo podés hacer Claro, claro Que marque los goles Que tire Dani Claro, claro Le va a pegar Nacho Mendes Dame la chica, eh Una, dos, tres Besos, bueno, señores Dos, tres, cuatro ¡Tres, dos, tres, siete, ocho! Muy recto el balón Ahí está Ahí está, señor ¡Qué bien! ¡Qué bien, joven! ¡Vamos! ¡Gol de gancho! Vamos a saludar a Dani Y Dani le dice Esta es mía La paro y clasificamos, señor Ahí está Dani Le va a pegar Nicolás Chapacás El uruguayo Que se jugó conmigo Le va a pegar a la izquierda de Dani ¿Ya te lo voy a decir? Sí, sí Lo conozco muy bien ¡Dani! 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 ¿Se marcará un panenca? Sí Yo creo que sí No, no Yo creo que sí O la banda del tercer mundo Allá Joder, ya dijiste muchas opciones, tío Algunas salen seguro Pues solo a la buena A pegar cortes aquí en la edición Vamos, vamos, Dani Va a pegar Chapacás, señores El uruguayo Que es patriota Ahí está Pasito, pasito, pasito ¡Dani! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos a por el Eganet! ¡Vamos! ¡Vaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. ¡Vaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón especial y amado. Esto va por ti amigo. Eterno preciado.